En primer lugar, los seres humanos somos animales por lo que decir que los animales se pueden suicidar es obvio y válido. Pero no es esta la respuesta que estamos buscando y esto es igual de obvio. Las pocas, pero más que significativas, diferencias entre nosotros y el resto de los animales, se encuentran sobre todo en nuestro comportamiento, en darle una intención a nuestros actos. El diccionario de la Real Academia Española, RAE, define el suicidio, o mejor dicho suicidarse, como, quitarse voluntariamente la vida. Viniendo al caso, se considera que cometer un suicidio es un hecho que denota una de estas diferencias pues, los humanos conscientemente se quitan la vida, lo hacen de manera voluntaria, premeditada y con una razón. No es que quiera ser redundante, pero sí hacer hincapié en esto pues es muy importante. En la comunidad científica el cuestionamiento sobre si además de los humanos, el resto de los animales pueden cometer un suicidio siempre estuvo presente y hoy existe cierta controversia. Hay quienes creen que esto no es posible y hay quienes creen que sí, que los animales son absolutamente capaces de suicidarse. Veamos algunas exposiciones de cada sector. Expertos que dicen que no pueden suicidarse los guion animales guion ese guion suicidan guion 1.jpg quienes afirman que los animales no pueden suicidarse sostienen que se trata de un comportamiento animal involuntario, entonces no existe un suicidio, pues el animal no se quita la vida de forma voluntaria. Dicho así tiene mucho sentido y aún más si uno se pone a investigar en la web, ya que se encontrará con toda clase de estupideces, como que las ballenas que quedan barradas en la orilla del mar están suicidándose o cosas por el estilo. Pero volviendo a las afirmaciones de los expertos que no creen que los animales se puedan suicidar, ellos dicen que los animales que se quitan la vida lo hacen de acuerdo a un misterioso comportamiento que tiene que ver con el mimetismo, es decir, con imitar comportamientos. También señalan que puede tratarse de causas como enfermedades, accidentes o vejez, entre otras cosas. Otro expuesto de los partidarios de la involuntariedad de estas muertes dice que podría tener que ver con los extraños comportamientos de autolesión de algunas especies, que se cree que ayudan a algunos a superar periodos de estrés, tensión, etc. Expertos que dicen que si se pueden suicidar en el extremo opuesto hay quienes sostienen que todos los animales se pueden suicidar, sea cual sea su especie e incluso que analizar este fenómeno podría ser de gran ayuda para comprender el suicidio humano. Este expuesto se publicó poco tiempo atrás en Discovery News, donde se presentaron las palabras del doctor y profesor de la Universidad de Manchester en el Reino Unido, Edmund Ramsey, Allí Edmund señaló que el cuerpo y la mente se dañan por el estrés a un nivel tal que el concepto del suicidio se modifica y uno termina considerando la autodestrucción. No necesariamente se trata de una opción sino que termina siendo parte de la naturaleza. En estos casos, el suicidio no debería verse como un acto deliberado, sino como una respuesta natural a las condiciones del medio. Lo que para quienes creen que esto es erróneo pues se trata de comportamientos involuntarios, para los Edmund y los partidarios de esta respuesta es que en realidad, a lo largo de la historia han existido casos de suicidio en el reino animal. Ellos dicen que quienes niegan que el suicidio sea parte de la naturaleza lo hacen con el fin de ocultarle este hecho a las masas, buscan que la gente no sepa que es natural suicidarse, pues obviamente esto podría desencadenar un aumento en las tazas de suicidio de forma masiva o al menos le darían una razón más para hacerlo a aquellos que lo estuvieran meditando. En conclusión, este tema puede dar mucho que pensar pues hay muchas cosas que realmente tienen explicaciones muy pobres. Los animales tienen comportamientos que en ocasiones, aún no son inexplicables y a miles no me cabe duda alguna de que los animales sienten, se estresan y que también se entristecen. Échale un vistazo a este vídeo, evidencia clara del pesar de que los animales sienten ante la muerte y como se ven claramente afectados por la misma. Se han registrado casos en los que por ejemplo, un perro luego de la muerte de su dueño deja de comer hasta la muerte. Hay insectos que para proteger a sus crías o hermanos literalmente explotan para matar a su depredador, como algunas especies de ácidos, animales que se lanzan desde un barranco al vacío tras un largo periodo de hambruna, como los del incidente del león suicida de Zimbabue, entre otros tantos, y dan que pensar.